Bueno, pues esto es después de mi segundo día de entrenamiento, lo que más o menos he aprendido. No os riáis, es lo que hay. ¿Qué más queréis? Haciéndolo por mi cuenta, pues, es lo que hay. Sé que no está bien hecho, pero bueno, yo me esfuerzo dentro de lo que cabe, ¿vale? Allá vamos. Y ya está. Y esto es lo que es. ¿Cómo os quedáis? Yo con esto ya soy feliz para todo el día, o sea, la gente dirá, ay, pues va a la mierda. Pues hijo, para aprender toda la posición de las manos, no sé qué, no sé cuánto, todas las polladas del piano, me ha costado lo mío. Pero oye, poquito a poco, ¿vale? Ya mira, además, he conseguido también hacer escalas con una mano. ¿Eh? Y con la otra mano, mira. ¿Cómo os quedáis? ¿Ah? ¿Ah? Para que veáis. Para que veáis cómo me... ¿eh? Ah, de aquí al estrellado. Que cutre todo, pero oye, poquito a poco, poquito a poco. Esto es sin estrés, relaxing, café con leche y tal. Así que todavía, pues, las poses de las manos no están bien, pero bueno, pues esto, poquito a poco, relajad y disfrutad de todo lo que estoy haciendo. Espero que os haya gustado y como siempre, si os ha gustado, dadle al like. No me critiquéis mucho, por favor, porque estoy empezando. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.